Música Camilo sin vestido sería un verdadero horror Vive comiendo dulce con esa panza de terror Mi prima es muy bonito, que mi fe es de no hay doctor Que largas son las vidas y no tengo atención En el que me senté, ya se va de un cruce Mi novio ya se fue a Dancumbo otra vez Y no puede escapar porque es un ladrón En el que me senté, me lié otra vez Yo quisiera rejar y me vuelve a pillar En el que me senté Música Que cruel es la vida Música Música Música